Bueno, estamos con el gerente comercial de marketing, Tomás Reinala, de la firma LGA, que nos damos las buenas tardes. Bienvenidos a la dicho, ante todo, Tomás. Bueno, bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá de vuelta. Tengo conocidos y familiares acá, así que cada vez que vengo es un gusto para mí. Y te corrijo, soy gerente de marketing, no comercial, para no tener líos. Ah, porque vos decís que después te van a pedir la parte. Sí, claro, ¿viste? Estas cosas hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, pero Merchandans y el cobro comercial también es por ahí. No, por supuesto, no, no. Trabajamos. Y creo que de las cosas más lindas que tiene esta empresa, yo estoy hace cuatro años, es el equipo que formamos. Hoy es un equipo integrado. Ya, bueno, estuvimos hablando, estuvieron hablando con otros representantes de la empresa, que la cooperativa Lima Green, una cooperativa global, con más de 10.000 empleados, presencia en más de 70 países, bueno, adquirió el semillero Surce, en un semillero local, de pergamino, con 30 años de historia. Y bueno, fue un trabajo arduo en este último año, de integración de equipos, pero bueno, luego de un año y más de un año de mucho trabajo, me animo a decir que se ha conformado y estamos conformando a un gran equipo de trabajo. No hablamos de la gestión comercial y de los Merchandans y como lo quieras llamar vos. Es así, le ponemos. Tirame buena noticia. ¿Cómo estamos acá en la zona? Mirá, estamos muy bien, estamos muy contentos con Martín, Martín Gagioti, que es representante oficial de LG en la zona. Es una zona en la que LG apuesta fuerte porque los maíces se adaptan bien. Venimos teniendo buenos resultados, tanto con la paleta de Surce como con la paleta de Limagrain. Así que nuestra intención es seguir haciendo presencia acá y seguir trabajando fuerte, ¿no? Tomás, todas las zonas no son iguales. Tu trabajo no debe ser fácil, ¿no? Una cosa es la cuenca del Salado, otra la cuenca del Sudeste y la cuenca del Norte de acá de la provincia. Seguro, seguro. Cada zona tiene sus idiosincrasias, sus desafíos. Pero como te decía antes, lo tratamos de encarar y siempre trabajando entre todos, en equipo, focalizándonos en cada zona qué es lo que necesita y qué es lo que tenemos para ofrecer, ¿no? En algunas zonas, como decía antes, por ejemplo en esta hay más para ofrecer, en otras estamos trabajando, ¿sí? Esto lleva años, por suerte ya llevamos años, la empresa lleva años trabajando en investigación. Así que de a poco vamos llegando a cada una de las zonas donde se siembran maíz, girasol y los distintos cultivos en los que estamos presentes, ¿no?